Cuando un bebé llega a casa, también debe llegar una cuna. ¡Y rápido! Sofi sustituirá perfectamente la cuna tradicional. Dentro, encontramos un colchón suave y cómodo con funda de algodón. Las cosas más importantes se pueden guardar en un compartimento de almacenamiento espacioso debajo del colchón. Y cuando es hora de echarse una siesta, podemos transformar fácilmente Sofi en una cuna Balancin. Esta cuna quedará perfecta en casa. El colchón tiene un doble seguro, la hebilla y la cremallera, que lo sujetan firmemente a un nivel más alto. Después de desabrocharlas, podemos colocar el colchón en el fondo de la cuna. De esta manera, tenemos una cama para niños que ya pueden sentarse por sí solos. La malla en los laterales asegura el flujo de aire y el contacto con los padres. Y cuando abrimos la entrada lateral, el niño puede entrar y salir por sí solo. Sofi es el mejor lugar para jugar seguro bajo la mirada atenta de mamá. Si es necesario, la funda del colchón se puede retirar y lavar. Unos pies de goma antideslizantes aíslan el fondo de la cuna del suelo para proteger al niño del frío, así como el suelo de arañazos. La cuna Sofi es muy fácil de plegar en pocos segundos. Será un compañero perfecto para cada viaje. ¡Gracias!